Hay un programa de los tres días, comenzando el día viernes, en la tarde, en el baneario municipal, juegos deportivos, campeonatos de voleibol, fútbol, playa, organizado por la comisión de bavifútbol de Tranqueras. Después, en la noche, en la plaza 22 de julio, tenemos el show artístico con feria artesanal y lo que siempre, todos los años, ustedes ya lo conocen, donde van a ver una movida de música, el viernes es más bien tropical, está Gabriela Soledad, Mario Silva, Grupo Cristal, y el cierre con el riverense Brian Alves. Después, ya el sábado a la mañana, volvemos a las actividades en el baneario, va a haber servicio de cantina para los visitantes que nos visiten. En la tarde, que está a concretarse en estos días, vamos a tener esto de la juventud de... Yo de talentos de verano. De talentos a través de la juventud, que apoya la Intendencia Municipal de Rivera. Y en la tarde, siguen las actividades de deportes. Y en la noche, en la noche tenemos acá en el escenario de la plaza 22 de julio, volvemos al show, una variedad de artistas, Washington Mateo, Gerardo Pedroso, el Guascamocha, que es un humorista, y el cierre final de la parte que, si me apurás, ahora no me sale, el nombre de Emperadores de Zona Sur, creo que es la vicecampeona del año pasado del Carnaval de Artigas, que va a estar con más de 40 personas, entre batería, portabanderas, vedette, y los cantores del grupo, cantando la música que va a presentar en este Carnaval en Artigas, y los últimos temas de las escuelas de zamba de Río. El domingo. Y el domingo tenemos una movida en la mañana, ciclismo, mountain bike, ya está confirmada la presencia de la Federación Ciclista de Artigas, Tacuarembó, Rivera, y después un grupo de riverenses, el Bip Bip, que lo vieron hablar, de Wilson Núñez, es un paseo sin competencia, es un paseo turístico en mountain bike, que van a estar llegando más o menos cuando esté cerrando el circuito ciclístico, la llegada a más de 60, 70 jóvenes, jóvenes no, ciclistas, que van a acompañar esa movida. En la tarde son las finales en el balneario de deportes, y a las 6 y media de la tarde una exhibición de Minnie Morris, acá en el boulevard Blas Blasualdo, más de 17 competidores, competidores no, son gente que les gusta el deporte del automovilismo, aficionados, y están haciendo unas exhibiciones ahí, y luego nos trasladamos de vuelta al escenario mayor, donde está Víctor y Daniel, Iberlón, y no recuerdo cuáles eran los otros grupos, Alberto y Virginia, un grupo local, aparte el día viernes también, después de terminar el escenario, hay una movida con unos grupos locales para que sigan bailando, y el cierre que todos esperan, los tranquerenses y los riverenses, la presencia del número uno de la música tropical en este momento en Uruguay, Lucas Hugo. ¿Estuvo el año pasado? ¿Fue un éxito? Fue un éxito total, Lucas Hugo fue, la primera actuación de él como solista, fue la fiesta de la sandía, y la forestación, y bueno, y con un gran esfuerzo del club, por estos momentos, por los costos que tienen, vamos a tener nuevamente el cierre de la fiesta, con Lucas Hugo. ¿Cuál es el valor de las entradas? El valor de las entradas son 100 pesos, son 100 pesos las tres noches, es una, es a cubrir, gracias al apoyo de la alcaldía, del municipio, en general, podemos lograr tener ese, el valor ese bajo, porque 100 pesos, realmente para ver un show de esas calidades, es muy barato. Gracias.